1 minuto y 37 segundos más tarde Bienvenidos a otro unboxing corillo Empezamos con este que me lo regalo mi hermano arrasado de navidad Yo no acostumbro a usar estos gorritos Pero este es como otro flow diferente Play tropicadoso Tiene muchos colores bien tropicadosos Design Las palmitas aquí La tela La tela esta chévere porque yo creo que si esto se moja pues no se daña el diseño ni nada Adentro es negro Que por lo menos no es blanco Si es blanco por dentro uno usualmente suda y se mancha Por lo menos por lo menos adentro no es blanco Pongo estas gafitas ahora Vamos a ver Vamos a abrir el verdadero margen Esto me llegó Esto llegó de United Kingdom Y espero que funcione Vamos a ver Y uno de los quicodillos Un llabito de Dragon Ball Z Es el radar del Dragon Que En verdad me sorprende que sea Bastante grande Ahí lo pueden ver Ahí lo pueden ver Pensé que iba a ser más chiquito Creo que pues De llavero se va a ver medio raro con las llaves Pero Nada vamos a procedir a A abrir esta bandeja Yui 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 Tengo Uy Yui 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 que chulo se ve ahora yo creo que se ven las palabras dragon ball Z aquí imagino que giran las baterías hay que abrirlo por aquí vamos a ver ahora de la verdad esto está bien cabrón en verdad no pensé que fuera a funcionar porque los reviews que leí en la página de la gente era como que no funcionaba había llegado dañado el producto pero chiquen esto jajaja que huevudas voy a buscar las hebras del dragon gente mira que cosa cabrona yo tengo mi llaverito de el radar del dragon como les dije anteriormente los reviews eran super malos mandé a buscar esto como que jesando bien cabron que sirviera porque todo el mundo hacía que no o sea que no hacía este ruidito que no prendía y lo cool de mandar a buscar esto este llaverito es que sirva como tal a mí me pregó no sé ustedes aquel fanático que sea dragon ball pues mandalo a buscarlo pues nada este unboxing es un poquito cortito espero les guste voy a ir mandando a buscar cosas para enseñárselas a ustedes voy a ir voy a ir